Música Va sacando la cuenta por 5 Entonces vayamos a tomarnos el té Vamos a caminar por ahí para allá Estoy nivel 30 A los 80 son 50 Sabe como cae el Enderman Todo es parramado Ves para allá abajo, miren para allá abajo Ven allá abajo, está la tumba Y empezamos con un touch Y déjame poner Ahora ya estamos ready No conté, ahorita sube el cuento No te alejes mucho Recuerda que estás A la merced De cualquier Monstruo que aparezca aquí Aparece un zombie Bueno, eso es mitad de lejos Te da tiempo de defenderte Pero el esqueletón te tira de lejos Y como estás en un solo bloque Lo más posible es que Vayas de cabecita directo Al barranco Entonces siempre pongan torches Donde están trabajando Alumbren el área La escalerita más bonita Ya estoy debajo del farm Casi estoy A ver si camino un poquito Como hasta acá No, aquí estoy casi que en el mismo centro Que camino acá Déjame probar ahora Voy a tener que hacerlo de todas maneras Para estar seguro Aquí necesitas que la plataforma sea alta Pues no voy a hacer un embudo Hasta allá arriba Después Cuando ya el juego esté más avanzado Que tengas ya Por ejemplo Aquí está Déjame ver que este es The Diner Wolf Es un youtuber Pero él hizo un map Que es Building Mira aquí está Building Gadget Esto te da Por ejemplo Ahora el mítico yo tengo Pero aquí tengo que hacerlo Y yo no tengo ningún material Para crear esto Entonces Uno se carga Este le das energía Y el otro Yo trabajé con el otro Después él hizo la versión 2 Que ahora creo que tiene que usar energía Pero no No estoy seguro Entonces hay uno Que no usa energía Que lo usa normalmente Y con él simplemente lo que hace Es como ahora Yo tengo aquí El cobblestone ¿Me entiendes? Y mido Por ejemplo Apunto Hacia allá Hasta aquí el bloque Con el Building Gadget en la mano Con esa barrita No es barrita Es como un complemento Es como si fuera un componente electrónico Miro hacia ese bloque Y el Saralive va a dar ahí Cuando apriete Me va a poner la hilera de bloque De allá Hasta aquí Hasta este lado Si tengo O sea Si los tengo aquí ¿Ves? Como tengo aquí No tendría que ir poniendo Uno por uno Pero no tengo eso Entonces Hay una pila de map Que lo puedes usar Para hacer un skyblock Más Yo no puse aquí Yo nada más que tengo Ese Por el hecho de que Estás poniendo bloque Por bloque Por bloque Es un poquito aburrido Entonces Cuando ya llevas rato jugando Estás tratando O sea No rato Sino cuando llevas tiempo Ya jugando Minecraft Tratas de Eso de poner bloque 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 Uno tras de otro Como que te empieza a molestar Entonces cualquier Hay otro Que es el El One El One Que es Building One Tiene otro nombre Es Easy One O Don't remember exactly Pero es Los One Y Y es para esto Y Pero Nada más Hasta este momento Está en el 12 En la versión 1.12.2 La versión 1.12.2 Es como decir La versión 1.7.10 Que son las versiones Más completas En los En Minecraft Porque se han quedado Ahí Y Muchos Muchas personas Han seguido Fabricando Addons Para esas versiones La 1.12 Tiene Una mano De 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 Mato Pack Y una mano De Addons Exploring Increíbles Increíbles Y la 7.10 Que viene siendo Como la Primeriza Que fue que Ahí se quedó Entonces después Muchos han salido De ahí Hay unos cuantos Mato Que solamente Están disponibles Para 1.7.10 Y los dueños Se han quedado Ahí trabajando No 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 Hay otros Que están En En La versión 1.12.2 Que Que tiene Tremendos Tremendos Más Tremendos Más Le dan una diferencia A juego Increíble Increíble Pero Uno Que le gusta Mucho A mi señora Es Pam De Harvest Pam Que es Pam Es una 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 Saba De De Java Un Developer De Java Y Y Ha hecho Empezó Con un más chiquito Pero ya el map Que ella tiene Es sobre Comidas Sobre frutos O frutas Y Todo lo que es Vegetables Tiene Tantas Tantos Cultivos Que hacer Es el map Que muchas veces Cuando Mi señora Casi siempre Que nosotros Jugamos juntos Ella lo pone En En el En el juego Porque le gusta Como ella le gusta La jardinería Ella tiene su jardín Aquí muy bonito Bien grande Y ella se pone Y entonces Lleva flor Y cultiva Matica Y entonces En Minecraft Hace lo mismo Se pone a cultivar Algodón Matica de mango Matica de esto Matica Y ese mate Está bien grande Pero tiene tantos cultivos Que es increíble Es increíble Entonces hay muchas personas Que Que hacen Buenas cosas Para Minecraft Igual que La La creencia Popular Que hay Actualmente Es que Minecraft Es para niños ¿En serio? Wow Bueno déjeme decirle Que están Completamente Equivocados Todo el mundo Dice en el internet Aquí Si vas y chequeas Si vas a estatista O buscas las compañías Que siguen Todos estos sistemas De De Déjame saber Que estás haciendo O sea Todo esto De Surbilan Porque en realidad Estamos todo el tiempo Controlando Nos están controlando Todo el tiempo Con los teléfonos Con las aplicaciones Si estás usando Algún sistema electrónico Te están controlando Te están controlando Simplemente ¿Entiendes? Para que no te controlen Tendrías que irte Para el medio del monte Para allá Para Alaska Por allá Que hay unos Un 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 video De un señor Que vive allá Entonces la policía En estos momentos No se puede hablar mucho De policía Porque la gente Te quiere matar Con el lío de la persona Que desgraciadamente Vaya Eso da pena Y vergüenza Lo que hicieron Con ese señor Ahí Es Da Es Es increíble Es increíble Vaya Mis hijas están Que Que Quieren hasta llorar Es increíble Como han matado A ese señor Ahí En medio de la calle Ahí Lo estrangularon Como si fuera un perro Como si fuera Sin 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 paciencia El mundo Está al revés Sinceramente Esto Volviendo al tema Estaba viendo Un video De una persona Que vive por Alaska Vive totalmente Apartada del mundo Alguna coña Que no siquiera Tiene electricidad Todo es Tiene generador Y cosas así Tiene Sky Para moverse Y eso Y entonces Hay un Como es como un guardabosques Que cada cierto tiempo Pasa por el lugar Para chequear Para revisar Si las personas Están bien Y que como Es que es policía Del área ¿Me entiendes? Como con el El inspector Del lugar Y chequean Y Y sabes Bien Si estás usando Cualquier Te están controlando Estás sabiendo Que es lo que Que es lo que hace Donde viene Que es lo que hoy Es todo ¿Me entiendes? Pero Hay muchos Programadores Que hacen Maravillas Para Minecraft Entonces La teoría La creencia General es Minecraft Es para niños La mayoría Minecraft No es para niños Minecraft Nunca fue creado Para niños Minecraft fue un juego Normal que se creó Entonces Los niños Por Quizás por la facilidad O por La creatividad Que una persona Puede tener En este juego Porque esto Tú lo puedes usar Vamos a suponer Si eres Para hacer una casa Mostrar una casa Hay personas Ya los he visto Que lo usan Para mostrarles A sus clientes Un ejemplo Como si fuera Aurocat Aurocat es un problema Un programa Profesional Para crear Diseños Y modelos De casa Para arquitectos Imagínate Una persona No es un arquitecto Por ejemplo Un vendedor De casas O cosas por el estilo O alguien Que quiera Modelar su casa La puede hacer Perfectamente aquí Hay un señor Ahí que se dedica A hacer videos Simplemente De casas Pero todas las casas Que hace Las hace Minecraft Y todo lo que Él hace Es casas Todos los videos De él son Casas De tres dormitorios Pero hace Unas casas Y unos modelos Que da gusto Ver su video Hay otro señor Ahí que hace Granjas Solamente Lo único que hace Es granjas ¿Tú crees que son niños? No, no son niños Entonces Yo estaba Chequeando Hay un video Que yo tengo Lo tengo por ahí Por el canal No recuerdo Ahora exactamente En cual es Donde yo estaba Chequeando esas cosas Se las estaba Mostrando a las personas La media De las personas Que usan Minecraft Activamente Es de 24 A 35 años No son niños Se olviden eso De la teoría Esa De que es para niños Los niños vienen Juegan un rato Minecraft Esto y lo otro Y después que ya Llegaron a Níder O pasaron que esto y lo otro Ya jugaron un juego Ya cogieron y se fueron Y se fueron a jugar otro Se fueron a jugar otro O entran en Roblox Ahora es La fiebre Ahora es Fortnite 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 para arriba Fortnite para abajo Fortnite para arriba Fortnite para abajo Aquí me tienen loco Amigo en Fortnite Y Es así Los muchachos van Detrás de lo que está En el momento Y Minecraft Es una cosa Que llegó aquí No para el momento Llegó y se quedó Y no se va a ir Este señor Vendió Este juego Pero Ya creo que es tiempo De quitar Déjame subir A la ría Porque le voy a hacer Una cerquita aquí Para estar más seguro Estar más seguro Este señor Nats Marcos Eh O sea Y como programador Yo me imagino Pero Que Eh Tú quieres que tú Tu juego Eh Se venda Se Ya tenía una compañía No tenía necesidad En ningún momento De haber vendido El juego De haberse lo vendido A Microsoft Por supuesto Por supuesto Tiene un equipo Detrás de personas Que son cerebros ¿Me entiendes? Y dijeron Espérate Esto se está vendiendo Tantos millones Esto le podemos hacer Ahora resulta ser Que Microsoft Tiene un programa Si a ustedes Si les gusta crear Y les gusta la programación O cosas por el estilo Microsoft Tiene un programa Que te asocias a ellos Disculpe Disculpe Te asocias a ellos Y Te dan Como por ejemplo El mismo sistema Que tiene YouTube Tú creas un video Y cuando monetizas Llegas a cierta cantidad De horas Tienes que tener Cuatro mil horas De De visualización Y mil suscriptores Llegas a Y ya puedes Tienes Entras en un Un arrangement Con YouTube Y Y entras en el En el Partner Program Es Más parecido Al de YouTube Bueno Microsoft Tiene el mismo sistema Pero un poquito más Es como para Construir Juegos Tú haces Y entonces tienes El Partner Program Con ellos Y entras en un En un programa Donde tú fabricas Cosas En Minecraft Pero ellos Las venden O las Se las Se las Adicionan Al juego Porque ahora Me pico por ejemplo Minecraft Dungeon El juego Salió Dungeon El Que Es completamente Diferente Es una versión De Minecraft Pero es Completamente Diferente Y Todo aparte Fíjate que no Un mundo no tiene nada Que ver con el otro Y Y la gente Están fabricando Para él Y están haciendo dinero Están haciendo dinero Como programadores Personas que Empezaron a jugarlo Por ejemplo A mí me gusta Jugar Minecraft Me gusta programar Pero No tengo El tiempo Para estar Programando Tanto tiempo ¿Me entiendes? Yo tengo Mi trabajo Y no me da La capacidad De tiempo O sea Sentarse a hacer Un video No es lo mismo Que sentarse A A programar Ahí tienes que poner O sea El moropo A pensar Y No es lo mismo Entonces tú No ves el resultado Yo juego Minecraft Porque me gusta Hago videos De Minecraft Porque me gusta Lo subo Para YouTube Y el subirlos Para YouTube Me da La posibilidad De que me divierto Más Me da un motivo Más para jugarlo Por ejemplo Porque empecé A jugar yo Minecraft Yo viajo Mucho Y resulta ser Que Mis niñas Casi siempre Estaban en internet Entonces Si hablábamos No que esto Lo otro hay Entonces Cuando más conversaban Era cuando más Estábamos en el juego Jugábamos Antes Wizzle 101 Entonces Que sucedió Que ellas Cuando se meten En un juego Que les gusta Tratan de embullarme A mi O a la mamá Para que nosotros Nos embullemos En el juego Si nosotros Nos embullemos En el juego Estamos pendientes De lo que está pasando En el juego Que es lo que se compra Que es lo que se vende Y que por supuesto Si estás en el juego Tú quieres comprarte Tus cosas también Entonces Al momento que tú Estás en el juego Ya te tienen ya Gastando y comprando Para ellas Entonces Ellas te ponen Mira Este árbol Como me ha Metido dentro Del bloque Ahora tienes que dar Un briquito Y me estoy acordando Como si fuera a subir Para la parte Arriba del needle Que hay un truquito Para subirse Para la parte Arriba del needle Con el snow Entonces Ellas juegan Entonces Así empecé yo Jugando Minecraft Ella La más chiquita Fue la que empezó A comprar Y compraba Las espaditas Y compraba Esto O sea No de De Minecraft Sino de Aquí Son Aquí hay en esta casa Cuatro cuentas De Minecraft Pero la única Que está jugando Siempre ahora Es esta Las demás No se tocan Pero cada una Tiene su cuenta Y Y entonces Te tratan de embullar Para que te metas En el juego Yo empecé a jugar Minecraft Como yo había estado En el lío De lo que es La programación Y me gusta la programación Lo hago como hobby No quiero ser programador Ni cosas por el estilo Sé bastante Pero no soy programador Que trabajo Yo vivo en otra Yo hago otra cosa Vivo de otra cosa Y Me gusta Entonces El Java Como empezó a ser Como Como algo Entonces He hecho algunas cosas Pero como Como hobby Para mí Yo no tengo ningún mal hecho Por ahí En Jihad Tengo El map Que hice Para la versión 1.12.2 Que yo nunca Llegué a publicar Tienes que ponerlos En En Form Y entonces Ahí la gente Bueno Tienes que ponerlo ahí Tú se lo puedes dar A cualquiera Tú haces un map Y se lo mandas A cualquiera Para que lo pongas En Eso Es tu map Tu map Pero Minecraft Controla demasiado El El O sea Cuando Mojang Comenzó Controlaba Muchos Mercados No quería Que la gente Hicieran Cosas Independientes O sea Con el Lido De Que no Le fueran A De Que no Le fueran A matar Su negocio Y Entonces Bueno Cuando Ya Mira Lo que Hizo Se lo Vendió A Macrosoft Se lo Vendió Bien Vendido Entonces Macrosoft Automáticamente Llegó Que Hizo Lo Puso La gente Dijeron La cantidad De dinero Que esa gente Tienen Que vender Para recuperar Ese dinero Yo decía Tuviera Si se Esquean Y se Ponen A mirar Todo Lo que Tienen Tienen Los Lo Oh Creo que Estoy muy Para atrás No Que necesito Dar Cantidad A ver Si Si Pero Tan 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 A ver Entonces Miremos Aquí Aquí En que Livo Estoy En que Apunten Ahí Para que Me lo Digan Estoy En el 33 181 33 181 33 181 Y aquí A ver si lo puedo Con los cuatro números Dejame coger un punto de referencia solo Y entonces lo que voy a contar Aquí estamos Este es el centro Eso es lo que vamos a hacer Cogemos aquí El centro Estamos 13 18 Negativo 13 18 Negativo Y ¿Cuánto le puse De largo ¿Cuánto le puse de largo? 21 21 Ajá Eran 10 Para lado Entonces Este es el centro El centro Es en el 13 182 10 Para cada lado 13 182 10 Para cada lado 13 182 19 18 19 21 22 23 22 Más bloques. Entonces, busquemos aquí el 182. Este es el 182, que es el centro. Aquí estoy en el centro. Agártelo. 13, 182. Y aquí... 10. No, antes me tiraba el 9. En el 10. Se lamenta después le da un poco más, pero vamos a dejarlo aquí. 13, 182. Y el centro, ¿cuál era? Este es el centro. Este es el centro aquí. El centro. Ahora son 10 para acá y 2 más son 12. No, 10, no tiene más más. Sí, 2 más, por el volte. Entonces, vayamos a tomarnos el té. Pues, Microsoft le controla la compañía Moyen. No conté. Mira para atrás. Y mira para atrás. Este es el 9. 9, 10. Y 2 más. Y 2 más. Que es el volte. Entonces, le voy a poner... 2 más. Entonces, necesito poner 2 de lado. Microsoft le compró la compañía Moyen completa. Se la compró a Nats. Y hubiera una pila de programadores que trabajaban con Moyen. Y personas que habían invertido en la compañía. Que habían comprado cosas así. Se molestaron. Se molestaron con mucho con él. Hay personas, inclusive, hoy, que están molestos con él. Y que siguen pensando que no debió de haber vendido. Yo pienso lo mismo. Que no debió de haber vendido. ¿Entiendes? La compañía estaba bien establecida. Y el juego ya estaba bien establecido. Estaba bien seguro. Con un poquitico más de tiempo. Y un poquitico más de esfuerzo. Moyen se hubiera disparado independientemente. Como una compañía independiente de gamer. Y hubiera hecho una buena cantidad de dinero independientemente. Sin tener que subyugarse. A ninguna Evo Corporation. ¿Entiendes? Porque todas estas compañías grandes. Solamente piensan en sus intereses. Entonces. Estas compañías grandes solamente piensan en sus intereses. Nada más. Son compañías. Todos los devoran a su lado. Solo son ellos. Nada más. Y son las que están pasando a controlar el mundo. Los gobiernos. Como que. Están empezando a quedar como que subyugados. A dos tamanos de compañías inmensas. Que están surgiendo. Que están controlando. Y cada día se hacen más poderosas. Y son las que están controlando el dinero. Que están controlando el mundo. Es mi opinión. Si alguien tiene una opinión diferente. Bueno. En los comentarios. Díganla. Yo se lo respeto. No es que. Pero es mi. O sea. Cosas que veo. Pero. No ya. Nats. Vendió. Y yo pienso que no debió de haber vendido. No debió de haber vendido. Creo que. Que hubiera hecho más dinero. Y como quiera que hubiera sido su baby. Su hijo. Su. Creación. Que. Pues si no sabían. Hubo una compañía. Antes. Hubo un juego. Mindtest. No. Mindtest. No. ¿Cuál es el nombre? No recuerdo exactamente. Era. La compañía empezó. Y. Y es lo mismo. Era. Lo que es Minecraft. Pero no Minecraft. Sino. Y la. Se lanzó. Y como al año y pico. A los dos años. Era privada. Eh. La compañía. Quedó. La cerraron. Y lo pusieron como código abierto. O sea. Free Show. Tú lo usabas. Lo bajabas. Lo descargabas. Tú hacías con él. Lo que te daba la gana. Y entonces. Muy. Eh. Nat se basó en eso. En ese código abierto. Y. Y creó Minecraft. Minecraft. Un día vi una persona. Que dijo. Eh. Hizo un video. Que decía. Acaso. Eh. Nat se robó la idea de. De Minecraft. Y hizo un video. Eh. Hablando de eso. Pero en realidad. No. Él lo que hizo fue. Que tomó un código abierto. Y. Lo modificó. Lo arregló. Lo hizo mejor. Y lo lanzó al mercado. Con un producto nuevo. Eso es lo. Eso es lo bueno. De los. De los códigos abiertos. Que te dan el derecho. Que tú crees con ellos. Lo que tú quieras. Y es tu producto. No de otra persona. Por supuesto. Tienes que darle crédito. Tengo que subir. De los códigos abiertos. 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 ¡Gracias!